Vamos a lo prometido, apellidan Ruiz, es una familia muy respetada, muy querida, dedicada a la estética, dedicada a la peluquería, a la belleza. Inició el papá, Raúl, que está aquí a mi derecha, y le siguieron los hijos, Marcelo y Cristian. Los tenemos esta tarde aquí, porque queremos rendirles un homenaje pequeñito, conocer parte de su historia, de su vida y de sus proyectos. Bienvenidos, es un honor tenerlos, de verdad, gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, honradísimos, de verdad. Oscarito, el menú, por favor, ¿con qué los hemos esperado? Me han dicho que son bien comelones. Bueno, tenemos precisamente, parece buen diente, no solamente es buena tijera, sino buen diente. Exactamente. Ahí está, los chicharrones clásicos de Fricka Riel, que se encuentran aquí muy cerquita, en la 6 de agosto, Fricka Riel, con una delicia de chicharrón. El clásico de clásicos, con chuño, mote y obviamente los trozos de cerdo de cabaña al 100%. Y a propósito de ingredientes, ya saben que todos los ingredientes son de Fidalga, que como siempre, tienen los ingredientes número uno del mercado, y además a precios muy, muy bajos. Fidalga, barato de verdad. Gracias, mi querido Oscar. Hay que empezar por el papá. Muchas gracias. Hay que empezar por la cabeza. Y yo me pregunto, ¿cuántos años estará don Raúl, así le decimos con mucho cariño, en el mundo de la peluquería? Bueno, Casimira, primeramente, para mí usted es una dama de la comunicación. Gracias. Además de una bella mujer, mis respetos. Por este momento en su programa, agradezco a Dios y a través suyo a todos sus colegas que han permitido que mi nombre se divulgue en toda Bolivia y me conozcan como Saúl Estilismo. Pido a nuestro creador, la bendiga siempre y a todos sus colegas, que siempre nos apoyan como para, como papá no sabe cuán feliz me siento. Cuando dignifican a mis hijos Marcelo y Cristian en los medios de comunicación. Es espectacular es para mí verlos junto a mí en su prestigioso programa. Agradezco infinitamente. Al contrario, a usted, y tiene realmente una familia maravillosa. Marcelo y Cristian, el que quiera empezar, imagino que ustedes desde niños han estado acompañando al papá en la peluquería. Los llevaba, se me ocurre, no sé. ¿Cómo es que entran ustedes también en él? Marcelo, sírvanse. Muchas gracias. Primero, quiero a nombre. Ay, muchas gracias. Deberás darle mil felicidades a todas las lindas mujeres de Bolivia. Que para nosotros es un honor poder trabajar para las mujeres y también para los varones, pero nuestro mayor porcentaje, un 80%, es envejecer a la mujer. Uy, me ha llenado de rosas ustedes, pero muchas gracias, gracias. Qué lindo detalle. Marcelito, nos decías. Bueno, yo hacía atletismo y no salían mis papeles. De esa manera, mi papá me dijo, ayúdame hasta que salgan tus papeles. De esa manera empecé a trabajar con mi papá y era muy disciplinado. Gracias al atletismo comenzamos a avanzar muy rápido. Y de verdad estoy muy orgulloso de ejercer esta profesión tan linda. Porque más que vender servicios, yo vendo autoestima. Y mucho más para la mujer. La mujer quiere verse bien y sentirse bien. Y eso es algo muy gratificante para nuestra profesión. ¿Y en tu caso, Cristian? Bueno, ha sido un poco distinto porque mi padre me compartía siempre sus eventos. Viajábamos mucho, ¿no? Y cuando había algún curso donde venía algún estilista o íbamos, él trataba de llevarnos. Y yo vi en una etapa a una estilista que se llama Severine Lebrun, que era una francesa que llegó a Bolivia a hacer un curso. Y me vio sentado ahí el único niño y me dijo, ¿tú qué haces acá? Y quería ver cómo es esto. Y me dice, pues es una profesión muy linda. Yo tengo un hijo que igual es de tu edad y que está empezando. Y me encantó lo que me dijo. Y me motivé y empecé ya a seguir los pedos de mi padre. Y le dije que me enseñe cuando pueda. Y bueno, así empezamos. Qué cosa maravillosa. Raúl, yo siempre me he preguntado, ¿qué se requiere para ser un artista del estilismo capilar? Porque hay que ser artista para eso, ¿no? Cualquiera logra lo que han logrado ustedes. Claro que sí. Todos tenemos el arte de dentro nuestro. Pero hay que ser apasionado por algo. Yo soy apasionado por la peluquería. Sí, he sido. Y además he tenido un gran maestro italiano-argentino, Miguel Ángel Valena, que si él no hubiera estado en Bolivia, Marcelo y Cristian no hubieran existido. A través de ese señor he logrado ser muy apasionado. He tenido un gran maestro. Y impartido a mis hijos esta bella profesión. Qué bonito. Bueno, y Marcelo, yo me pregunto también, ¿quiénes han pasado por tus manos? O la pregunta debería ser, ¿quiénes no han pasado por tus manos? Casimira, de verdad que estoy tan orgulloso de esta profesión. Volvería a nacer, volvería a ser estilista. Y a veces me dicen, Marcelo, ¿y qué tal la relación y cómo comparten y cómo hacen ustedes? Compartimos muchas experiencias profesionales como familia. Y para mí es un honor como a los frutos, ¿no? Al árbol se le valora por los frutos. Y que digan que nosotros como hijos somos unos buenos frutos es muy gratificante. Enorgullecer a la familia y siempre tratar de ayudar a la familia y envellecer a la mujer. De verdad que ha cambiado. Pero con toda la historia que mi papá tiene, hemos ido aportando un poco más para que la moda y la tendencia también se vaya mejorando en Bolivia. Eso es verdad. Cristian, se dice que un buen estilista y peluquero tiene que ser también un buen consejero y un buen confidente. Y un buen psicólogo. Exacto. Tienen que hacer de psicólogos y lo que les dice una cliente no contarlo nunca. ¿Es verdad? Exactamente, ¿no? Siempre hay una confidencialidad con el cliente en la que nosotros creamos un efecto, ¿no? Con el cliente realmente íntimo que a veces llega a encontrarnos muchas cosas. Pero es una relación realmente muy linda con el cliente que disfrutamos y que asesoramos. Y que siempre tratamos de que se motive en el día y que salga más bonita de lo que viene. Para nosotros todos los clientes son especiales. Son VIP, digamos. Y bueno, Raúl, trabajar con la familia no es fácil, pero lo que me gusta de Raúl es que ha dejado que los hijos vuelen con alas propias. Exactamente. ¿No? La verdad, una familia no es fácil, pero también es fácil a la vez. Claro. Cuando ellos toman su rumbo, respetamos sus ideas, tenemos una misma ciencia, una misma tecnología, pero cada uno imagina y crea bajo su inspiración. Entonces, es muy interesante. Yo hablaba siempre de competencia porque competir no es malo. A veces se mezcla con la política donde se pelea. Aquí competir es sanamente hacer mejor cada vez. Entonces, cada hijo, pues yo les dije, somos parientes biológicamente, pero profesionalmente somos competencia. Así es, así tiene que ser. Por eso es que se mantienen y son lo que son. Ahora, Marcelo, la televisión, no cabe duda, es un escaparate para crear tendencias. Es por eso que tu salón está prácticamente en todos los medios de comunicación. No hay un canal, creo, que no es de Marcelo. Casimira, para mí de verdad, sí, muy lindo apoyarme en el marketing y apoyarme también en la visión de poder ser un ejemplo también para la familia. Porque a veces los familiares tienen una forma de vida, un ritmo de vida, donde nosotros quisiéramos que ellos también lo mejoren en ese ritmo. No siempre siendo peluqueros. Entonces, para nosotros como familia ha sido muy lindo. Se parte como un ejemplo para que ellos se incentiven a superarse, no solamente en la peluquería, sino en sus actividades. Y el marketing nos ha ayudado también a poder dar trabajo a más personas. Es verdad. ¿A cuántas personas darán trabajo, Cristian? Bueno, nosotros tenemos dos salones, uno en el alto. Y gracias a Dios hemos sido bendecidos con una franquicia que se llama Pivot Point. Y como dice mi hermano, hemos tratado de llegar a la gente que le gusta la profesión y que a veces no tiene dónde, digamos, ejercerla, dónde estudiarla. Y hemos traído una franquicia que se llama Pivot Point. Y hemos sacado ya tres generaciones de estilistas que hoy en día dos de los estilistas manejan una sucursal en el alto. Y nosotros en el salón tenemos unas seis personas. Entonces, vamos creciendo poco a poco tratando de llevar la profesión. ¿Cuántos nietos tiene Marcelo? Marcelo, perdón. Ya lo he hecho abuelo a Marcelo. Raúl. Pronto. ¿Cuántos nietos ya tiene Raúl? Bueno, tengo de Marcelo dos hermosas y preciosas nietas. Muy lindos. Estefani, Aionita y Mateo. Enseguida vamos a poner el video de Mateo que está idéntico al abuelo. Por lo menos yo lo veo idéntico al abuelo. Y de Cristian tengo Cristian también. Sí. Y de mi hija Noelia, Eliana. ¿Noelia no está en el mundo de la peluquería? No, ella es ingeniero de alimentos. A mí, porque lo hubiéramos tenido también. A Aionita, sin duda cabe, ¿no? O sea, la única mujercita dedicada a otros rubros. Sí. ¿Cómo es, no? Qué linda familia porque al final, al margen de todo eso, el apoyo incondicional de mi esposa, Hortencia Velásquez, y de mi nuera, Ninja Rodríguez. ¿Y cómo lo quiere su nuera? Déjame decirle que lo quiere mucho. Es ella la que me mostraba la foto y me decía, dígame si no es idéntico a mi suegro. Yo lo veía y ahora que ha traído el video, Marcelito, terminé de comprobar. Vamos a ir a una pausa. Y al retornar, volvemos con el video del bebé, porque creo que es el más chiquitito de la familia en este momento. Y esperemos que sea. No, Eliana, Eliana. Ah, todavía hay otra chiquitita. De mi hija. De Noelia. Ah, de su hija también. Bueno, aguárdenos, hay mucho todavía que conversar con esta hermosa familia de estilistas, de peluqueros. Nos alegran la vida. A mí me encanta ir a la peluquería. Para mí es un relax y sobre todo cuando hay un buen trato, como los Ruiz. Hacemos una pausa y volvemos. Bueno, ahí tienen al penúltimo de la familia Ruiz. Este pulguito hermoso. Ay, me lo voy a comer. Es el hijo de Marcelo. Y yo digo que es idéntico al abuelo. El abuelo me dice, es idéntico a mi hijo menor. Bueno, no sé, pero es idéntico a los Ruiz. Es muy lindo. Y es la alegría. Ay, precioso. Un beso a Ninfa también, que debe estar orgullosa de ver a su bebé. Marcelo, ¿cómo van en el resto del país? ¿Están creciendo con la peluquería? Mira, casi mira, sí, de verdad, estamos con varias proyecciones. Aunque es personalizado, no puedes dividirte de todo lado, ¿no? Porque la gente dice, no, yo quisiera que personalmente me haga el dueño. Exacto. Y mira que han pasado años y cuando empecé, yo salí del Instituto Americano y me decían, ¿cómo te vas a dedicar a esto? Pero hemos roto esquemas, hemos de verdad demostrado que cuando uno hace lo que le gusta y trata de hacer uno de los mejores, puedes lograr maravillas. Y mucha gente el día de hoy nos siente mucha admiración. Y muchos papás dicen, yo quiero que mi hijo, mi hija, sea como vos, que sean estilistas. Entonces, ha cambiado mucho la percepción y eso es muy lindo, porque no solamente hay algunas proyecciones, también el tema de las áreas técnicas se puede crecer económicamente y profesionalmente. Totalmente, es verdad. Y ustedes son un ejemplo de ello. ¿Qué se viene a futuro, Cristian? ¿Qué está pensando hacer ahora la familia Ruiz? ¿Qué tiene entre manos? Te cuento que somos muy pícaros. Sí, así veo. Con mi papá tenemos un proyecto muy bueno que es un servicio VIP para los clientes. Ya. Donde nuestros salones van a tener un área VIP de un café. Wow. VIP, donde van a tener una lista de catering para que se puedan servir, degustar de diferentes platos fríos, ¿no? Qué lindo. Y tener un, hay un convenio, digamos, con nosotros y una convivencia bonita. Y bueno, es un proyecto que lo estamos ya manejando con Raúl y tenemos después la academia que está creciendo, gracias a Dios. Y tenemos nuestra tercera gestión ya este año con nuevos estudiantes. Empezamos el 18 de noviembre. Vamos a seguir trabajando en el área de estilismo también para que crezcan todos los profesionales, ¿no? Qué maravilloso. Esta familia lo que tiene es que no es para nada egoísta. No se cansan de enseñar, no tienen temor de enseñar. Y eso es muy lindo, muy loable. ¿Usted cree que los nietos van a seguir los pasos de los hijos y del abuelo o aquí quedará todo? Yo creo que mi trabajo va a ser eso. Acercarme a los nietos y mostrarles lo agradable, lo apasionado que es la profesión. Que va todavía a prolongar la vida de los juices. Entonces, ese va a ser mi trabajo. Mira, acercarme a los nietos y nietas. Y verdaderamente ya están empezando. Por ejemplo, las nietas, los hijos, ya están en el maquillaje, están incursionando. Y me alegra mucho porque... Tu hija, Marcelo. Sí. Tu hija, Esther. Sí, imagina. Imagina a las novias. ¡Qué lindo! Entonces, me voy a acercar al varón, al otro varón. Y si Dios mediante, Dios mediante se logra, yo voy a ser muy feliz. Porque dice Dios, Dios provee para que comportamos. Si no, no sirve. Ay, qué bonito. Bueno, yo solamente quiero decirles que son un orgullo boliviano, la familia Ruiz. Por eso están aquí. Tienen una historia de vida. Son un ejemplo de familia, de estilistas y sobre todo de calidad de personas. Es por eso que los tenemos aquí en la nueva televisión universitaria. Y hay algo que nos quiere decir antes de finalizar. Porque el secreto para estar vigente es renovarse permanentemente. Y eso lo sabe Raúl más que nadie. Por supuesto. ¿No? Como estilistas debemos estar preocupados por las soluciones que le aplican a nuestros clientes. Por ejemplo, que se le horquille el cabello, que se aliviane, que se hirra da peso, que se vuelva grasoso, etcétera, etcétera. Entonces, la empresa más poderosa del mundo para mí, no es propaganda, pero que este programa me permite decirles, es Vela. Vela, claro. Son nuestros clientes favoritos. Sí, y a través de la ciencia y la tecnología más avanzada de Alemania, hoy tienen un regalo para todas las damas de Bolivia para solucionar esos problemas. Hoy ya están en nuestros salones, en nuestros productos, que a través de mecanismos químicos, como la hidrólisis, podemos penetrar al cabello aminoácidos para reparar la fibra capilar de adentro hacia afuera. ¡Qué maravilla! Y la caída del cabello. Todo ayuda. Todo eso. Y tiene el estudio técnico un experto en esto que va a instruir a todos los peluqueros. Y nosotros ya lo tenemos. Marcelo, Cristian, ya lo tenemos. Somos los privilegiados de Vela. Son unos cabros. Entonces, en el estudio maneja un señor, Milton Bonilla. ¿Y así, no? Sí, le mandamos un saludo a Milton. Milton Bonilla, muy capaz. Y a través, y también agradecer al licenciado Gonzalo Morales, que nos permite ser privilegiados de Vela. Bueno, un brindis por ustedes, por la familia Ruiz, que siga creciendo. Muchas gracias, Casimira. Y que sigan haciendo quedar bien a los estilistas. Gracias, de verdad. Casimira, a ti las gracias, de verdad. Los proyectos más adelante van a ser poder ya no ir a pasar cursos, ir a dar cursos al extranjero. Y ya vamos a tener sorpresas, Casimira. Un aplauso para la familia Ruiz. ¿Me ayudan? Bravo. Gracias, amigos. Los dejo con el noticiero del mediodía. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao.